Hola chicas y chicos, hola gente, mire, acá estoy tratando de trasplantar el aloe vera que les dije con sus hijitos para sacarle los hijitos y mire, cuando saqué de la macetita que tenía más hijitos escondidos ahí que no podían salir así que estoy viendo cómo los puedo sacar, lo que yo quería decirles es por ejemplo que a veces cuesta sacarlas, no es cierto y aprovechen ahora que estoy haciéndolo para que vean que a veces está bien, cuando uno no puede, bueno, con la mano trata de hacerlo, no es cierto mire la tierrita como se desarma fácil, ahí no pasa nada, no, porque está bastante sequita, esperé a que se secara pero el tema es cuando a veces son chiquitita y cuesta, como que si uno las manosea también mucho hay que tener cuidado las raicitas, no es cierto entonces uno tiene que buscar algo, lo primero que encuentro, que le sirva, miren este clavo inmenso que tengo, que encontré por ahí mire, con este clavito en lugar de meter la mano que también puede aparecer un bichito por ahí, que se yo con este clavito uno puede, clavito va, clavazo, un tremendo clavo con esto ustedes pueden ir así, donde se vea que esté blandito metiendo y ablandando la tierrita, cosa que cuando uno levante ya la raicita se va despegando de la otra planta, no es cierto si es que está separadita, y si no, capaz que hay que cortar un pedacito pero el otro día en la penca que les contaba, se separó solo, me costó un poquito pero se separó solo y la pude dejar un poco inclinadita, apoyada en una de sus hojitas, digamos y miren, ahí vamos a tratar de separarlas un poquito acá un poco se quiere separar, ven a ver, miren, ahí ya como que está medio separadita acá y a ver acá, miren, ahí se va viendo las raicitas a ver esta, voy a tener que cortar porque si no, no me va a dejar ahí quiere también, a ver esta ahí siento que también quiere bueno, vamos a cortar para ver si puedo con las dos manos hacerlo porque con una no puedo fácil despacito, moví un poquito, moví un poquito y salió una fácil, miren acá tenemos una bebita que va a tener su macetita miren siempre pongo papel de diario porque no me gusta que se le pegue al mantel la tierra, me cuesta limpiar y ahora vamos a intentar con esta también salió fácil, gracias a Dios y bueno, y acá le vamos a cortar estas hojitas que ya están medias sequitas, están feitas, vamos a dejarlas que están sanas y aparte quiere, parece como que tenía medio como bichitos esta también, esta media feita, esta también es una hoja seca después la vamos a limpiar mejor acá hay otra seca otra hoja seca y ya la vamos a limpiar mejor dejando las que estén mejores acá queda una le vamos a sacar esta hojita que está feita la vamos a cortar, le corto acá ahí va una y vamos a ver si sale fácil o hay que seguir en todo caso con este clavo grandote ir ayudando y sacando tierrita cosa que se suelte más la raicita así ven tienen que ayudarse con algo para no toquetear tanto las raíces no es cierto ahí ya metí por ahí hay que intentar donde se siente sueltita que es fácil entre el clavo o algo que uno utilice lo que encuentra que pueda servir lo que encuentre uno no es cierto y así va a poder aflojar más las raícitas se paró de la planta madre mira ahí está también como estaba como hice así mira estaba ahí no es cierto entonces a poquito iba moviendo izquierda, derecha izquierda viendo que se vaya soltando por ejemplo estaba ahí entonces como hacía despacito despacito izquierda, derecha se veía que se iba soltando por eso no le seguí tocando con el clavo izquierda, derecha despacito sac y saltó salió quiero decir así que tiene tres hijitos que ya van a tener sus plantitas sus macetitas digo que tenía más hijitos que están saliendo y que voy a hacer en lugar de que esté así que le costaba salir la voy a volver a poner en su misma macetita de nuevo que es esta chiquitita pero que le sirve miren le sirve todavía hasta que vea una que le pueda llegar a servir mejor a esta no es cierto por ahora está bien pero estos por ejemplo estos chiquititos cuando estén así aprovechen de paso para qué para darle una especie de dirección hacia que quede así no es cierto como para que ayudar a la plantita que salga cuando crezca igual estas que están acá miren esta chiquitita chiquitita también tenía más menos mal que se me ocurrió sacarla porque no me lo hubiera visto desde allá acá hay otra chiquitita miren miren esta chiquitita también también la vamos a poner así ustedes también traten de cuando si les pasa lo mismo hagan la plantita porque estaba así igual ella va a tomar la dirección pero uno se ayuda también vale ponerla en dirección hacia arriba hacia donde va la plantita la planta madre para que también ella salga más fácil no es cierto que vaya saliendo más fácil y acá vamos a ver de este lado miren acá también tiene más hijito menos mal que yo me voy a sacarla miren miren acá también tiene hijitos chiquititos bebés entonces también lo tenemos que dar no lo mismo van a buscar la dirección hacia arriba pero uno se ayuda también un poco ayuda por ejemplo acá hacerle así aunque sea ponerla así va a estar así supongamos estaba así y bueno darle un poquito una dirección cuando uno la vaya a poner a la maceta de nuevo y esta también un poquito lo mismo la plantita va a buscar la dirección hacia arriba pero un poquito ayudando viene bien también así que bueno ahora vamos a ver la vamos a poner en su lugar de nuevo por ahora no es cierto y después le vamos a buscar otra macetita de acuerdo si va creciendo las raíces si tienen otras raíces que le permiten que piden más a una maceta mejor le buscamos una acá encontré que había quedado un poquito de tierra linda preparada porque esta creo que hace bastante que no le cambio nada y se ve que le va a venir bien una mezcladita entonces que voy a hacer como es poquito a ver no hay nada raro acá no vamos a ver una cosita encima yo no tengo los antifajos ah no son piedritas son piedritas no tiene bicho pensé que era digo son bichos que tiene no son piedritas así que le voy a combinar un poquito de esto por mientras por mientras hasta que le consiga otra maceta a la más grande no es cierto y lo vamos a mezclar así pueden arreglar un poco la maceta la tierra quiero decir arreglarla un poquito y mezclársela todo ayuda como saben todo ayuda uno hace lo que puede con lo que tiene no es cierto pero todo ayuda ahí mezclamos un poquito más le voy a agregar pasa que está pegoteada pero como clavito clavo clavo porque es un gran clavo no es un clavito le apluje la tierra y ahí le voy a combinar otro poquito más y la voy a mezclar a ver que hay acá piedritas o no porque a veces le pongo piedra para que se me quede un poquito más pesadita la base por los vientos para que no los volteen no, no tiene piedra y ahí vamos mezclando 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 bueno ahora lo voy a hacer con las dos manos para hacerlo más rápido ven ahí se va sintiendo la la tierra más linda y el perfume debe tener un osito mmm que rico el osito tierra pergurada linda y es casera casera esta la hice yo acá así que ven que viene bien hacer tierra casera abonada porque después cuando uno necesita tiene a mano ay no más ya la mezclé un poco más así que ahora lo más fácil sería hacerlo con la mano con la mano para poder grabarle bueno que hacemos ponemos acá vamos a combiarle el suelo porque miren que ahí abajo está pelado y no quiero desarmarla porque es por ahora no es cierto por ahora la vamos a volver a su misma macetita y las otras las voy a plantar en unas macetitas aparte más chiquititas a ver ahí yo creería que ahí ya está ya ahí yo creo que ahí ya está y ahora la voy a ubicar de nuevo en su lugar ven porque está medio rotita también acá pero no importa por ahora está bien es hasta que vea que maceta le puede venir bien pero es fácil de sacarla porque es chiquita de nuevo en su lugar donde estaba y miren como quedaron fácilmente los aloes veras chiquititos bebés los pude acomodar de manera que ya estuvieran saliendo para arriba miren pero parece que solitos se querían acomodar porque ahí nomás se acomodaron miren bonito así no me olvido que están ahí también de paso porque a veces cuando uno tiene muchas plantitas se olvida y despobrecito están sufriendo aunque ellos buscan la dirección hacia arriba pero a veces les cuesta quizá porque están muy apretujadas así que ahora con esta tierrita que está acá vamos a ir rellenando los huequitos por ejemplo ahí quedó la raicita ahí le vamos a echar en este caso lo voy a hacer con la mano porque yo con la otra hago las cosas pero como ahora estoy con el celular me va a costar hacerlo entonces quiero mostrarles ahí con la mano si me cuesta con la mano solo se imagina con una cuchara ahí va ahí va ahí vamos acomodando ahí ahí va entrando ahí entró lindo después lo vamos a acomodar bien acá le vamos a convidar otro chiquitito más si queda enterradita no importa porque después solita va a pechar miren voy a ver si se pone oscuro ahí ahí vamos a convidar un chiquito un poquito hasta ahí y vamos a seguir así por todos los alrededores a ver si puedo girarlo lo muestro ahí hay hueco miren ven ahí por ahí hay hueco ahí vamos a ir a convidar y con esto lo vamos a acomodar a ver ahí está por supuesto esto cuesta acá porque estoy con una mano haciéndolo pero esto es fácil uno lo hace también tiene que ir acomodando así por ejemplo para que entre por los costaditos acá no había nada de plantita y así vamos a seguir por todos lados miren ahí está es chiquitita así vamos a seguir por todos lados le puse un poquito más ven ahí ahí voy aplastando un poquito ahí todavía hay huequito ahí le voy a poner un poco más ahí le puse un poco más miren y va quedando este poquito de tierra que cayó en el mantel y que lo vamos a limpiar ya mismo ahí recogí la tierrita que quedaba en un papel de diario y a ver a dónde la vamos a poner donde hay un huequito pareciera que ya está bastante llenito lo que pasa es que le agregué tierra acuérdense le agregué tierra linda entonces queda más cantidad pero acá la vamos a echar ahí a ver ahí con todo tienen que ayudarse con un papel de diario con una con un clavo con un clavito con una cuchara ahí está ahí lo voy acomodando pero esto ahora lo estoy acomodando así porque con el otro estoy grabando ahí y ahí bueno ahí sí vemos si hay que apretar un poquito ahí un poquito tienen que apretar porque si no después se va a salir cuando uno le eche agua se va a quedar medio medio plantita en su lugar como estaba no es cierto con la tierrita miren y ahí se ven los hijitos nuevos chiquititos bebitos más chiquititos que van a quedar ahí porque esos son muy chiquititos para sacar que le vamos a dar tiempo para que crezca y los que están más enterraditos que quedó adentro no importa porque lo mismo se van a salir cuando cuando crezcan van a ir solitos saliendo y ahí quedaron los hijitos que van a buscar a las que les tengo que buscar una macetita que ya las he visto por ahí nada más que primero quería ver si era fácil sacarlas o que había una complicación complicada bueno y este trapito seco sirvió para limpiar fácil la tierra y volverla a poner en su lugar y la tijerita bueno para sacar las hojas feitas ahora esta va a quedarse acá en el rinconcito esperando y vamos a ir a buscarle las macetitas ya encontré que sería esta esta que está acá la del medio provisorio provisorio porque son chiquititas y la otra acá miren acá hay otra más esa puede ser ella tiene chiquitita tiene algo bueno así que vamos a llevar esta para que tenga una macetita provisoria para esta otra está topesadita está pesadita esta yo ando con mi sandalia no sé qué son estas y sandalia o chancleta que me hacen ruido como si estuviera mojada pero son cómodas gracias a Dios me sirven bueno ahí tenemos dos falta una mientras vamos a hacer las dos porque en el diario lo que la tierra me resulta más fácil después cuando cae acá no es cierto levantarla y volverla a poner en su lugar qué haría ahora vamos a voltear vamos a voltear un poco sí porque son raíces medio larguitas entonces voy a tener que sacar bastantito todo digamos vamos un poquito no es cierto acá hablando un poquito con la mano y lo voy a dar vuelta lo que me bueno después me molesta a mí eso pero yo misma y les pongo las piedritas que a veces abajo salen las piedritas y tengo que buscar y separarlas pero se las pongo justamente para que se quede más quietita pero capaz que no le puse esta tierra linda miren el color esto es casero señores y señores chicas y chicas chicas y chicos a ver mmm qué perfumito es perfume para mí esto es olorcito a tierra pero que es que está re linda a ver ahí vamos a ver si hay suficiente vamos a probar si con eso es suficiente me empezaría por esta que tiene más raíz una raíz bastante dobladita gruesita y aunque esta también es grande pero me conviene esta se ve más fuerte es provisoria también porque es provisoria porque esto es un plástico es flexible yo las quiero poner en otra más a en otras como esta en las de gaseosas incluso que son más duras pero por ahora la que encontré es esta que tiene tierrita linda así que a ver a ver qué tal si entra bien cómo está con esto ahí ahí está justo he sacado miren justo he sacado la cantidad exacta para que quede ahí ahí creo que quede perfecto acá saqué justo la cantidad exacta así que ahora la vamos a tapar a ver ahí supongamos que está solita supongamos que está solita sí ahí está ahí está bien y bueno ahora a rellenarla con la misma tierrita lo primero tapamos esa raícita para que se quede quietita que hay piedritas acá no, no hay nada miren está buenísima incluso se nota que tiene cenizas como especie de carboncitos no son carboncitos es de madera que yo guardo también las cenizas y le viene también bien a la plantita miren ahora la vamos a acomodar le acomoda un poquito lo que hacemos también con las dos manos con una agarramos incluso la agarramos a la plantita para que quede bien quietita y que no la sarandee y empezamos a golpear pic 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 por todos lados para que se vaya acomodando la tierra ¿no es cierto? golpeé un poquito y se acomodó y vamos a seguir llenando con esto ahí le eché toda la tierrita y ahora me voy a ayudar con un tenedor viejito o si lo mismo se puede lavar y listo se vuelve a usar pero este tenedor tengo varios de estos están como esos de amarillo miren ahí uno va acomodando y de nuevo golpetea un poquito bueno y ahí va uno ahí va uno que ya la acomodé siempre cuando van a golpetear ¿no es cierto? así como les digo yo tic 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 traten de agarrar bien la plantita esta así por ejemplo supongamos que esté agarrando esta agarro la maceta a la vez y con la otra golpeo ponerla agarrarla bien ¿no es cierto? de manera que quede donde uno quiere que quede que quede ¿no es cierto? porque si no cuando lo sarandeeen haciendo así tacata que tacata ¿qué va a pasar? se va a requete mover la pobre plantita entonces uno la agarra ahí donde quiere que quede sarandea y después aprieta despacito como para que se asiente la tierra la tierra tiene que quedar fácil de ni muy fuerte ni muy despacito por supuesto ¿no es cierto? como para que se quede apretadita quietita ahí cuando se queda quietita ¿qué quiere decir? quiere decir que está linda la tierra chiquitina y miren las raícitas que lindas se ven ahí y y y le saqué lo que más pude acá limpiar hay que aprovechar y limpiar lo que se vea seco acá miren ahí está ¿no? lo que se queda seco lo que está medio feíto sacarle y dejarlo lo que está pasable ¿no es cierto? miren así que yo no le voy a cortar las raícitas no le voy a tocar la voy a dejar como está porque ahora lo que quiero es solamente ponerla provisoriamente o no en esta macetita estoy ablandando para sacar también se puede ablandar con el tenedor ven como se ve que está está linda esta tierra porque incluso lo he mezclado debe ser con arena porque ya se me ha salido con todas las mesetas que tengo lo debo haber mezclado con arena entonces va a estar más linda todavía o sea uno tiene que tratar de hacer la mejor mezclita que tenga con lo que uno tenga ¿no es cierto? si no puede comprar y si puede comprar bueno lo compra pero si no puede comprarlo porque si es muchas cantidad de plantas como para estar comprando tanto uno lo puede ir haciendo mejorándola con arena de la casa si quedó arena gruesa ahora la damos vuelta quedó bastante tierrita y dejé ahí y ya la probé y entra linda y tratamos de ponerla de manera que vaya acomodándose la raicita a ver que me tapo acá ahí va un añeón ahí está ahí se acomodó y ahora a echarle tierrita ahora no puedo hacer cortarla bueno la vamos a dejar ahí 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 está ya mismo la vamos a echar ahora entonces lo voy a hacer así lo mismo ¿qué hacemos para que se acomode bien la raicita? le echamos lo primero la raicita ahí así la sostiene por ejemplo acá tengo el otro ahí y después vamos enderezando por ejemplo ¿ven? y trabajamos con las dos manos y ahí quedó ahí quedó le voy a agregar un poquito más nada más porque acá tiene un huequito miren no quiero que se le vaya a salir por ahí la tierra y aparte ya está lindo está ahí nomás la vamos a llevar con su epa 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 no esto se levanta con las dos manos porque acuérdense que esta es de las debiluchas ahí va quedando la mamina con sus hijitas y falta una chicas y chicos señoras y señores una chiquirina que le vamos a ir a buscar su malletita ¿cuál malletita es para mí ahora? miren que lindas raicitas que tiene como no voy a tener ahora ¿saben por qué lo estoy haciendo esto? ¿por qué? porque tengo macetitas que están libres ahí en lugar de que estén las macetitas al aire vacías feitas porque es vacía están media feitas tan solitaria ¿no es cierto? le plantamos nuevas plantitas entonces y aparte le hacemos un favor a las nuevas plantitas bebés vamos a ir a buscar que ruido que hace esta chancleta sandalia vamos a ir a buscar miren estas preciosuras que bonito que está mi vida miren las cintitas ahí hola chicos las cintitas hay también otro que les quiero hacer un videito ¿cuál era la que les quería hacer? ¿cuál era la que? esta puede ser pero estas amarillas yo las sé usar ¿saben para qué? para plantar limoncitos por ejemplo para que me acuerde por el color pero no había otro por acá a ver ¿cuál puede ser? ahí no esta la veo muy chiquita pero vamos a probarla porque ya que están todas en las negritas miren está llena de tierra porque ha llovido vamos a probar esta a ver si puede ser vamos a ver ahí a ver a ver a ver a ver a ver a ver una de esas no es chiquita veamos no no es tan chiquita no es tan chiquita por ahora va a estar acá no si entra bien se curruca un poquito las plantitas las raícitas no pasa nada así que vamos a ocupar esta ya que están todas negras pero miren comparada con las otras es más chiquita miren no no es tanto si yo la veo un poquito más chiquita si pero no importa no pasa nada porque también así como se acurrucó en aquella también un poquito se puede acurrucar acá ahí la estoy ablandando que tiene acá arriba algo durito no esto sí que no ah no es carboncito parecía algo más dura no esto no no es carboncito o sea es ceniza pensé que era algo dura como latita que se ya oxidada digo ya bueno entonces la dejamos a ver que tiene por arriba esta piedrita la ponemos al fin y ahora vamos a vaciar vamos a ver las piedritas las vamos a dejar acá siento piedritas se las vamos a poner por arriba acá hay piedritas para mi gusto son muy grandes y listo a ver nada más a ver vamos a ver ahora si entra bien acurrucadita entrará o entrará entra señoras y señores chicas y chicos ahora la vamos a poner de manera que se quedó quietita mire así que ahora voy a terminar de echarle acá opa se movió no importa mire podemos echarle así y después volver a acomodarla por eso no hay que apretarla ahí está podemos hacer así y ahora sí por ejemplo la acomodo de acá que no la pinche porque también pinchen un poquito ahí la acomodamos golpeamos un poquito los costados y apretamos un poquito ya lo vamos a llenar llene bastante y mire quedó tierrita que hasta ahí no más lo vamos a llenar ¿por qué? porque tiene que quedar más o menos un huequito como para que uno cuando le eche el agua no arrebalse el agua y no entre nada al final entonces ahí le dejo un poquito bastantito hasta ahí como para que cuando le eche agüita le pueda poner una cierta porción y está medio chuequita todavía ahí y después se aprieta se aprieta despacito pero no tan despacito pero no tan fuerte tampoco y listo señoras y señores y bueno ya teníamos piedritas por acá si no tenemos perritos traviesos que vayan a querer agarrar las piedritas estas como son chiquitas no las voy a poner abajo o buscaré un lugarcito más alto para verlas mejor y ahí le puse las piedritas y esto lo pongo las reservo aunque están poquito las reservo en algún lugar como para o se las voy a echar allá que está media vacía en la otra también le saqué las partecitas antes de ponerla las partecitas que están secas las limpió un poquito ¿no es cierto? y bueno y ahí quedó la que faltaba ahí la vamos a dejar al lado de las otras y bueno ya terminamos así que miren las hermosuras estas ya tienen su macetita acá tenemos la segunda y la tercera plantita bebé con sus respectivas macetitas y acá está la madre chan chan miren está sanita por ahí todo así que bueno ya está terminamos no la voy a regar por ahora la voy a dejar hasta mañana mañana porque está húmeda la tierra y aparte acá ya todavía no le toca regarla la voy a dejar descansar un ratito no la voy a hinchar mañana si Dios quiere las voy a regar un poquito para que se asiente la tierrita porque ha sufrido también mucho exceso de agua con las lluvias por lo que ven ¿no es cierto? así que bueno hasta acá terminamos el videíto ya tarea cumplida con estas con estas macetitas que si bien son provisorios o dependen si están bien ahí pero miren estas tienen huecos muy grandotes ¿no es cierto? entonces que pasa a veces la tierra se sale a ver si por acá se ve alguna a veces la tierra se sale por ahí ¿ven? entonces a veces conviene ponerle unas piedritas grandotas si uno no tiene esas todo lo que se se compra ¿no es cierto? bueno también hay tierras hay tiradas piedras tiradas piedritas tiradas y uno bueno trata de acomodarlo de manera que no se le salga o pajita algo que no haga que no se le salga por esos huecos ¿no es cierto? incluso papeles de diario papel de diario una bueno aunque acá no se puede en ese pedacito no ser dobladito dobladito un circulito de papel de diario de manera que tape un poquito acá también podría ser en realidad eso lo hacemos con otro tipo de macetitas con los huequitos abajo pero bueno hasta ahí terminamos el videito quedaron hermosas ¿vieron? bonitas mis cositas y estas macetitas ya no van a estar vacías esta no va a estar vacía esta no va a estar vacía y ya cumple una función así que bueno espero que les haya gustado el video y si les gustó pongan me gusta recuerden y compartan si no se han suscripto al canal que se suscriban suscríbanse y saludos a los 1420 suscriptores un saludito especial y bueno y hasta acá terminamos y ahora toca taranananana lavarse las manitos con agua y jabón bien limpiecita las manos y nada más así que bueno nos vemos en el próximo video si Dios quiere chao